¿Cómo te llegó la oportunidad de estar en Bandidos? Me llegó el casting hace muchos años, realmente se iba a hacer un año antes de lo que lo hicieron y me llegó y lo que me quedó de esto es que los tiempos son perfectos me llegó cuando me tenía que llegar y si me hubiera llegado antes como la primera vez no hubiera podido explotarlo como lo hice esta vez ¿Un saludo para Cine Información? Un saludo para Cine Información, me solucionó en tener Bandidos, este 13 de marzo, por ejemplo ¡Suscríbete al canal!